En medio de sembríos de caña de azúcar moradores del recinto Culebra del Cantón El Triunfo, la mañana de este miércoles encontraron dos cadáveres. El uno decapitado y el otro que tiene los proyectiles en la parte del corazón y en la parte de la cabeza. El primero corresponde a un hombre de entre 30 y 35 años y presentaba además un orificio de bala en el tórax. Agentes especializados con canes buscaron la cabeza del individuo durante todo el día sin obtener resultados. De ahí que la identidad del sujeto no se ha podido descifrar todavía. Presenta varios tatuajes en forma de estrella alrededor de su cuello donde se puede leer dar link. En una estrella más abajo dice Orlando, en el lado izquierdo tiene una que dice Wellington y en otra dice Armando. El otro cuerpo sin vida corresponde a un joven de entre 17 y 19 años y tenía un impacto de bala en la cabeza, otro en el antebrazo como signo de intento de defensa y un tercero en el tórax. Por no portar ningún documento este sujeto tampoco pudo ser identificado. La policía describe sus tatuajes con el afán de que escuchen sus conocidos o familiares. Presenta un tatuaje a la altura de la cintura al lado izquierdo que dice Angelito y en la parte posterior de la espalda tiene Ana, amor de madre. Con la rigidez calaverica se calcula que ambos cuerpos habrían sido abandonados entre 8 y 10 horas antes del hallazgo que se produjo alrededor de las 11.30. Fueron botados acá aproximadamente en las horas de la madrugada. Los cadáveres fueron trasladados al laboratorio de criminalística de Guayaquil para la autopsia respectiva, en tanto que las investigaciones continuarán a salar con los responsables del doble asesinato, que dejó conmocionada a toda una comunidad. Luisa María Heredia, 24 horas. Luisa María Heredia, 24 horas.